Hola amigas y amigos hoy vamos a preparar un estofado de ternera con setas que está buenísimo para hacer este estofado vamos a necesitar los siguientes ingredientes ternera que la hemos cortado en dados la parte que hemos comprado de ternera se llama jarrete y también se llama morcillo necesitaremos también cebolla que ahora hemos cortado en trocitos patatas tomate que lo hemos cortado también pequeñito harina setas en este caso hemos comprado níscalos se llaman también rubellón una hojita de laurel chocolate una pastilla de caldo de carne unos dientes de ajo vino tinto aceite de oliva pimienta negra tomillo y sal con todo esto empezamos en primer lugar vamos a salpimentar la carne la tenemos que enharinar y para ello vamos a poner coger una bolsa de plástico pondremos la harina dentro y la carne lo moveremos bien para que se vaya cogiendo la harina toda la carne bien movida bien movida y es una manera muy cómoda y fácil de enharinar lo reservaremos ponemos aceite de oliva en una cazuela con el aceite caliente vamos a echar los trocitos de carne le daremos la vuelta a la carne sacaremos la carne de la cazuela y la reservaremos ponemos la cebolla que hemos cortado en cuadraditos y los ajos que hemos cortado en discos le daremos ahora unas vueltas y lo vamos a dejar sofreír un poquitín han pasado unos tres o cuatro minutos y le añadimos ahora el tomate y también lo movemos un poco movemos un poco si veis que se engancha la harina en la cazuela lo vais moviendo porque luego no pasa nada que cuando le añadamos el vino se va a deshacer esta harina han pasado unos dos minutitos más y incorporamos de nuevo la carne en la cazuela lo removemos bien y le vamos a echar ahora el vino dejaremos que se evapore a continuación echaremos el laurel y el tomillo el cubito de caldo de carne desmenuzado le añadimos también el chocolate troceado y agua que tenemos hirviendo para la cocción sobre todo es muy importante que el agua esté bien caliente removeremos y ahora vamos a dejar que la carne se vaya cociendo a fuego bien bajo la taparemos un poco y dejaremos que haga su chup chup mientras se está terminando de cocer la carne vamos ahora a pelar las patatas, las hemos pelado y ahora las vamos a cortar pero las tenemos que chasquear chasquear consiste en coger el cuchillo así y arrancar así arrancar sin acabar de cortar hay que arrancar porque las patatas nos quedarán mucho mejor si las cortamos de esta manera las patatas nos van a soltar mejor el almidón vamos ahora a saltear las setas pondremos aceite en la sartén con el aceite bien caliente saltearemos las setas les daremos la vuelta y la salaremos no tenemos que dejarlas cocer demasiado de vez en cuando le hemos ido añadiendo agua pero siempre caliente ahora le echaremos un poco más echaremos ahora en el fuego las patatas la carne nos ha estado cociendo unos 50 minutos casi casi está blandita porque ahora con el cocer las patatas que será un cuarto de hora unos 15 minutos pues ya nos quedará al punto le echaremos también las setas junto con el juguito que han soltado las setas y lo vamos a dejar hervir todo junto hasta que estén las patatas cocidas finalmente hemos tenido las patatas cociendo 15 minutos en total la cocción ha sido de unos 75 minutos aproximadamente ahora le vamos a poner un poquitín de perejil picado por encima si os gusta y este plato como ya os he dicho en otras ocasiones es mucho mejor de tenerlo preparado y consumirlo cuando haga más o menos una horita que se ha terminado de cocer bien amigas y amigos ya tenemos listo para comer nuestro estofado de ternera con setas y patatas veréis que está buenísimo buen provecho buen provecho y y y y y y y